Esos dos maestros que estuvieron en el pueblo y nos enseñaron a muchos alumnos de los que allí estábamos, entonces eran escuelas unitarias, donde a un lado iban los chicos, a otro las chicas, de todas las edades. Mi profesora, concretamente, aún vive, reside aquí en Barbastro, y voy a decir su nombre. Y desde aquí le agradezco todo lo que hizo por mí y por otros compañeros, ya que fuimos muchísimos en un pueblo tan pequeño los que nos dedicamos a la enseñanza. Esta profesora, esta maestra, como entonces se decía, es Luisa Monclús Gavás. Mi agradecimiento, por tanto, a la escuela pública, que en aquellos años, con mucho cariño, lo dedicaban, y después ya, claro, la formación de magisterio, tuvimos que ir a Huesca y de allí ya, pues pueblo por pueblo, como ha dicho José Antonio Adel, pasando a veces penurias, pero de verdad, yo soy de las que si volvería a nacer, me dedicaría de nuevo a la enseñanza, porque me encanta y lo llevo dentro y sería, eso, profesora de educación infantil. Muchas gracias. Bueno, el siguiente jubilado, aunque lo incluimos en la comarca Cincamedios, porque la sede está en Fonz, pero él está vinculado a Estadilla, que es donde vive. Sánjeri Disarri López, nace en Pamplona, marchó de esta ciudad siendo niño y estudió magisterio en Barcelona, y también para asistente social. Antes había estado en Samboy como director en un periodo convulso y era en movimiento social. En el año 86 recalan Estadilla acompañando a su esposa, que es de la Puebla de Castro. Trabajó en experiencias de compartir materiales y desarrolló una escuela rural con plena libertad de trabajo. Compartían libros y inició un proceso de innovación educativa y de renovación, prestando atención a las nuevas tecnologías. Elaboró materiales con el programa CLIC. Fue el iniciador en el centro de actividades como Aula de la Naturaleza, Semana Blanca. Como director de la escuela de Estadilla, renovó la escuela por el exterior y por el interior. Cuando se formó el CRAS fue su primer director. Recuerda su primer destino, Vallbona, en el esterradio de Barcelona, donde se juntó con una familia que apoyaba las reivindicaciones de aquellos tiempos. Una de sus hijas, Libertad Martínez, es diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Recientemente ya le recordó en Facebook que guardaba un gran recuerdo del trabajo de Ángel. Guarda con afecto en su interior el homenaje del centro a la despedida acompañado y arropado por padres, maestros y alumnos. Aún ahora se acerca por el centro para colaborar en temas puntuales. Le haré a entrega de la orla Jaime Facerías, alcalde de Estadilla y presidente de la comarca del Somontano y de la figura José María Cabello, director provincial de Educación. ¡Gracias! Muchas gracias a todos por estar aquí y nada más porque si no no acabaremos en toda la noche. Muchas gracias. Bueno, en principio tenía que haber llegado Abraham Álvarez Escurra, pero... Está... Ah, perfecto, perfecto, Abraham. Es que había un sitio más no te veía. Perfecto. Pues Abraham Álvarez nace en Lima, Perú. Obtiene el título de ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabaja en diversas empresas peruanas. Papelera de Trujillo S.A., Papelera Sociedad para Monga Limitada, Ministerio de Industria y Comercio de Perú, siendo inspector del Departamento de Seguridad. Se traslada a España siendo nombrado director de fábrica de la papelera de Alcolea. Después funda una empresa de informática y aprueba oposiciones en el año 93. Trabaja en el IES Pablo Serrano, en los enlaces y, finalmente, en los ciclos formativos del Instituto de Monzón Mordefuentes, donde estará 11 años. Se jubila con 70 años, tras una vida en la que ha conjugado en diferentes etapas su trabajo en el mundo empresarial y educativo. Le hará entrega de la orla doña Marisa Mur, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Monzón, y de la figura José Antonio Castillón, alcalde de Albalate de Cinca y presidente de la comarca del Cinca Medio. ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Solamente unas pequeñas palabras. Decir que cuando yo inicié mi carrera como ingeniero, no había pensado nunca ser profesor. Tal vez porque me daba un poco de miedo transmitir mis ideas y que no me comprendieran lo que yo decía. Pero cuando me inicié en ello, verdaderamente me quedé admirado de lo que es esa profesión. Y en este momento estoy muy contento de haber formado a muchos alumnos que en este momento estarán en el mundo laboral. Y agradezco también a todos mis compañeros que colaboraron conmigo en enseñarme a mí a enseñar. Gracias. Gracias. Luis Gonzalo Larena, del Instituto Mor de Fuentes de Monzón. Nace en Iruecha, Soria. A los cinco años su familia se traslada a Monzón. Estudia en las escuelas nacionales en los salesianos y en el Seminario de Lérida. Realiza magisterio en esa ciudad. Trabajará en el Colegio Minte y tras aprobar oposiciones, su primer destino será Castejón del Puente. De ahí pasará Binéfar y Bimbodí, Tarragona, donde aprovecha su tiempo libre para matricularse en Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Regresará a Aragón a las escuelas de Esplus y de ahí pasará a Monzón, donde será tres años director de Educación Compensatoria de Monzón, en diferentes sedes, con una veintena de alumnos por los que dio lo mejor de sí mismo. Algunos de ellos han sido luego buenos emprendedores. Pasó después a Leoep, donde estuvo diez años, ubicado primero en el Centro Reina Sofía y luego en el CPR. Su último destino ha sido como orientador en el Instituto Mor de Fuentes, donde ha permanecido diecisiete años, tres de ellos como director. Siempre ha estado posicionado a favor de la innovación educativa. Es miembro de Aula Libre. Entre las anécdotas de su vida profesional, recuerda un verano en Búbal, con los alumnos de Compensatoria estando bañándose en la orilla del embalse, un alumno cruzó nadando el pantano ante el susto y el mal trago que pasó Luis. Tras treinta y seis años, se muestra orgulloso y satisfecho. Ha hecho lo mejor que ha podido. Ha visto el profundo cambio social de estos años. Siempre ha estado a favor de una escuela inclusiva y, como orientador, se ha preocupado de los alumnos más necesitados. Hoy, jubilado, practica la montaña, el excursionismo, la pesca, escucha música, lee y recuerda que el tiempo que trabajó en la educación fue feliz. Le entrega la orla Rosa María Lanao, alcaldesa de Monzón, y la figura Don Marino Andrés, presidente del Consejo Escolar de Aragón. Le entrega la orla Rosa María Lanao, alcaldesa de Monzón, y la figura Don Marino Andrés, presidente del Consejo Escolar de Aragón. Le entrega la orla Rosa María Lanao, alcaldesa de Monzón, y la figura Don Marino Andrés, presidente del Consejo Escolar de Aragón, y la figura Don Marino Andrés, presidente del Consejo Escolar de Aragón, y la figura Don Marino Andrés, presidente del Consejo Escolar de Aragón.